¿Tienes alma de animal? Seguro que no tanto como yo. La mayoría de las personas solo tiene una parte humana. Y si eres 100% persona, entonces te estás perdiendo lo bueno de la vida. Con los Sims 3, vaya fauna. Ten una mascota o sé una mascota. Juega como quieras. Anímate, experimenta y busca la pelotita. Los Sims 3, vaya fauna.